¿Qué es la caza de caza? ¿Qué es la caza de caza? No tiene que haber oscilación ni la punta ni la parte trasera de la flecha Entonces, ahora os voy a mostrar un poquito las diferencias entre punta de caza fija, mecánica, sus pros y sus contras Bien, como podéis ver aquí, lo que os he comentado un poquito, tenemos aquí puntas de caza fijas y mecánicas Ahora mismo solamente tengo la Green Reaper Tengo una Y aquí tengo otra Esta es la Fatal Steel Que tiene una punta Super puntiaguda Y luego esta era la Green Reaper Pero no recuerdo cuál era esta Pero esta es una punta mecánica Cuando impacta, significa que lo que hace es abrir las cuchillas Y ahí Entra al impactar Como esta, tenemos la Rage Que es de 2 kilos Tenemos también, por ejemplo, la NAP Speed Fire O sea, tenemos un montón de puntas mecánicas hoy en día en el mercado Pero yo la que he estado dispando siempre Ha sido la Green Reaper Pues una flecha que me gusta Penetra bien Esta es la Green Reaper ¿De acuerdo? Y luego dentro de las puntas fijas Pues tenemos puntas fijas Pues de un fil De 2 filos De 3 filos De 4 filos Por ejemplo, tengo aquí Una original ¿Veis? Esta es de 150 gris Es una Silver Frame Original De hace como 10-15 años En 150 gris Tenemos también la Magnus La Black Hornet Tenemos también la misma La Magnus Black Hornet Dos filos con sangradores Igual que esta otra Pero esta lleva El sistema este De Hell Rathor Que lo que nos hace es Un corte mucho mayor De lo que es ¿Por qué? Porque cuando entra En vez de hacer un corte recto Como haría este Si nosotros Podríamos medir Lo que es toda la cuchilla Más la sierrita esa Más la sierra Y fuéramos midiendo todo eso El corte que haría este Sería pues casi El doble de esta cuchilla Versus El corte que nos puede hacer Esto Entonces en la misma cuchilla Tenemos un diámetro De corte superior Cuando tenemos Digamos estas sierritas La Magnus Stinger También de dos kilos Con dos sangradores También tiene ese sistema Que en vez de ser Una punta recta como esta También tiene Todo el serrado ese Diríamos Que lo mismo Cuando va entrando Lo que va haciendo es Un mayor diámetro De corte Por lo tanto Tenemos un mejor sangrado Y un mejor rastro Evidentemente Tenemos también aquí Otra punta fija Que esta punta La estoy usando Dos o tres años Que es la Blood Therapy Es una punta Muy curiosa Estuve trabajando Con... O sea trabajando Me hicieron como Pro Staff Por usar un poco Sus puntas Durante dos o tres años Ya lo dejé Para que no me quede Casar con nadie Como suele decir Me gusta probar Diferentes puntas Y esta Pues como veis La cabeza es muy parecida A la Rage Las antiguas Y luego tiene Este sistema Que es como si fuera Un cortapizzas Esta flecha Me gusta Me gusta Y me sigue gustando Porque Vuela muy bien Y lo que esto tiene La ciencia que explican Ellos es que Cuando tú penetras Y pega En un hueso En vez de quedarse Ahí atorada Lo que hace es Hace este dibujo Y sigue penetrando Esa es la explicación Diríamos de esto Cuando yo paso la mano No corta Pero No he cogido una hoja Esto al final Es como si fuera una tijera Yo cuando paso la mano No me corto Con la cuchilla Pero el momento Que cojo una hoja de papel Y aprieto un poco Y hago así Corta limpiamente Por lo que Esto lo que hace Es cuando va entrando A medida que hay aquí presión Es cuando va cortando Esta punta También Dentro de las fijas También tenemos por ejemplo Esta punta Que en su día Ya os comentaba En los vídeos anteriores Es la NAP La Thunder Kit De 125 grains Y de 3 filos Que son intercambiables Esta punta también Buena punta Es la primera que empecé a usar Cuando empecé a cazar con arco En el año 2001 Es la primera que compré Y todavía sigo disparando Y de hecho A Sudáfrica cuando me voy Esta es una de las que me llevo siempre Tenemos también Fijas también En 4 Que esta es la Slip Trick Esta es la La Standard Porque la Magnum Es un poquito más grande Pero la primera vez compré la Magnum Y el vuelo era bastante errático Versus las puntas Phil Esta La Slip Trick De 4 La Standard En 125 grains Vuelan perfecto Y el sangrado Y el rastro de los animales También es perfecto A pesar de tener 4 cuchillas chiqui pequeñitas Como podéis ver Pero al final Lo que cuenta es El diámetro que hace Y son 4 cortes Dentro del cuerpo ¿De acuerdo? Entonces Un poquito Pros y contras Puntas fijas Evidentemente Mucha más penetración Que una punta mecánica Cuando usar puntas fijas En animales que vayamos a disparar Que sean corpulentos Que sean de piel dura Como por ejemplo El jabalí en otoño Que está ya con su escudo Con barro Con resina Con mucho pelo Mucha grasa Idealmente Una punta de 2 kilos Y una flecha pesada Para que tenga penetración Más cosas de la punta fija Que Se pueden reutilizar Disparo esta flecha Con el pelo Con el hueso Con todo Se me desafila un poco Una piedra Afilar Y la tengo otra vez Lista para volver a usar ¿Para qué también Recomendable también Las puntas de caza fijas? Para gente que dispare Potencias bajas O Y Gente que tenga Por ejemplo Aperturas pequeñas No sé Una persona que está Empezando a cazar con arco Que dispara 40 45 libras Y tiene una apertura De 27 26 Porque no es muy alto Esto es lo ideal Para poder atravesar un animal Y saber que la flecha Va a penetrar A los órganos vitales ¿Qué más? La durabilidad Por lo que os decía Esto generalmente Cuando entra y sale Entra y sale como está Es raro que se doble O que se rompa Y además Vanus Stinger Tiene garantía de por vida Que si tú cuando atraves un animal Te sale la flecha O sea la punta un poco torcida O se ha partido O se ha roto O se ha doblado Lo que sea Te reponen las puntas O sea también a tener en cuenta Y son baratas Estas puntas Y las puntas mecánicas Perdón Las puntas fijas Un poquito El contra Sería pues que Cuesta un poquito más Que nos impacten Como las puntas fil Pero Lo que os digo En febrero o marzo Estuve disparando Cazando ciervos Con punta fija Y la verdad Que pegaba No donde apuntaba Igual me iba Un par de centímetros A la derecha Y un poquito bajo En general Los tres tiros que hice Fueron así un poquito bajo Y a la derecha Como dos centímetros Dos centímetros y medio Entonces ¿Qué pasó? Que hace un par de semanas Estuve Ya os mostré un vídeo De cómo dejé el arco Con la prueba desnuda Que hice un agujero perfecto Sin paint Y sin nada Entonces tengo el arco Bien tuneado Hace un par de semanas Fui a una cancha de tiro A disparar Y estoy disparando A 40 metros Y prácticamente Me están pegando Desde entrenamiento Igual, igual, igual Que esto Como mucho se me iba A la derecha Como un centímetro O centímetro y medio A 40 metros O sea me tocaría Mover un poco el resto Pero como ese mismo día Estuve también sacando mira 20, 30, 40, 50, 60 Y he estado un poco cansado Entonces no era muy preciso La forma de disparar puntas Entonces lo he dejado Para otro día A ver si os puedo hacer un vídeo Mostrando un poco Como toco un poquito Para que esto impacte Igual que el entrenamiento Pero si el arco está bien seteado Y el arco está bien tuneado Las puntas fijas Deberían de pegar Igual o parecido Que una punta fina ¿Eh? Puntas mecánicas No hace falta hacer ningún trabajo previo De tener que tunear O ajustar el arco Porque prácticamente Como veis La aerodinámica Y la configuración De la punta Vuela prácticamente Como una de entrenamiento Deja mucho más Rastro de sangre Que una punta Fija Evidentemente No hay más que ver Lo que puedo hacer esto Versus lo que puedo hacer esto Tienden a penetrar Generalmente Menos Sobre todo en animales Corpulentos O animales de pildura Que una punta Fija Son más endembles Son más blandas Enseguida Pues se nos puede doblar O doblar Una Una cuchilla O se nos puede romper O Muchas cosas pueden pasar Y También Que Si vamos a disparar Con un arco De unas 40 libras O 45 libras Es una persona Que tenga una apertura Por ejemplo Pequeña Hay algunas flechas Que te exigen Un mínimo de potencia Para que cuando impacte Te pueda abrir Las cuchillas Entonces Generalmente Puntas mecánicas En arcos Digamos Pues no sé De 60 55 60 65 Y de ahí para arriba Libras de potencia Y una apertura Pues común 28 y medio 29 Es lo que Más o menos Todo el mundo Hoy en día Usa cazando Por eso mismo Todo el mundo Podría usar Digamos Las puntas Y luego También tenemos Un poquito Lo que son Las puntas Para caza menor Que generalmente Son las puntas De impacto Tanto para conejos Yo a la libre No, a la libre Le tiraría Una punta No sé Pues de 4 filos O le tiraría Una mecánica O le tiraría Una fija No tiraría Una de esas Una libre No me parece Un poco ya justo Pero a un conejo O para aves Serían perfectos Estas puntas Como veis No tienen ni punta Ni nada La idea de esto Es transmitirle La energía O el golpe Diríamos Al animal Por eso mismo Son las puntas Así Prácticamente No tienen cuchilla No tienen nada Simplemente Como os des cuenta Son puntas De impacto La idea es transmitir La energía De la flecha Al animal Y dejarlo ahí En el sitio Que con esta Cuando dispara Conejos Pues la verdad Que sí Los atraviesa Y se quedan ahí Y con esta Pues también He llegado A través A un conejo Pero porque Disparo 66 libras Y realmente A un conejo Le disparas A 20 25 metros No mucho más De esto Entonces como veis Puntas Hay infinidad De tipos de puntas Fijas Mecánicas Yo ya os he dicho Un poquito Porque me decanto Este año Yo creo que ya Voy a ir para siempre Ya con puntas fijas Porque ya Me he dado cuenta Que teniendo el arco Bien seteado Y bien tuneado Esto prácticamente Vuela igual Me voy a poder asegurar Con esto Poder disparar Un animal grande Que a uno pequeño Que a uno mediano Que a uno de piel dura A uno de piel blanda O sea no voy a tener Ni preocupación Ni miedo De que no vaya a ser capaz De atravesar un animal O llegar a sus puntos vitales A un pegando En hueso Por lo que os digo Es mucho más dura Es mucho más robusta Es mucho más sólida Que una punta mecánica Que tiene un montón De cosas Que podría Fallar en el vuelo Si me abre solamente Una cuchilla Donde se abre O cuando impacta Abre solamente una O cuando impacta Por lo que sea No abre ninguna Y entra Y nunca puedes perforar Entonces Son muchas cosas Que puede tener Una punta mecánica A la hora de tener en cuenta A la hora de decantarlos Por una cosa O por otra Yo lo que os digo Me voy con fijas Y esto Por ejemplo Aquí tengo una El año pasado Dispareía un rojo Fue un tiro Un poquito De atrás Hacia adelante Y me fui Fue un tiro A unos 40 metros Me fui un poco alto El tiro Y le entró Por la parte trasera Y como veis Se le quedó O sea Cuando el cierre Cayó al suelo Cayó Pues eso Como si hubiera Un toro Darme una puntilla Que quede ahí En el suelo Pues quedó igual Desgraciadamente Tuve que rematarlo Que no me gusta Porque la verdad Que el animal Se entera todo En ese momento Pero bueno Cuando lo limpiamos Y todo eso Pues pude rescatar La vértebra Y había quedado Pues incrustado Ahí O sea que Como veis Esto Una fija Si hubiera hecho Más daño Hubiera entrado Hubiera roto No lo sé Pero esta Se quedó ahí En su sitio Esta es la Green Reaper La que usé Pero También tengo también Un vídeo Que lo podéis ver también Que es un ciervo rojo A 40 metros también Con la Green Reaper Que la verdad Que se ve en el vídeo Perfectamente Como la flecha sale Y atravesa el animal Como si fuera prácticamente Mantequilla También es verdad Que entró entre costillas No tocó ninguna costilla Ni tocó nada O sea que fue un tiro En un lugar blanco Si hubiera pegado en costilla Pues igual hubiera entrado En la primera costilla Pero si a la salida Hubiera enganchado costilla Pues igual se hubiera quedado Lo que se suele decir así Como el pozado Que queda ahí como Metilla ahí dentro No lo sé Pero mi experiencia Ha sido bastante buena Con las puntas fijas En Sudáfrica Tuve un par de animales Con muy poca penetración Hace el año 2017 Y el 2019 La primera vez que fui En el sur También con un rojo También a 25 metros También un tiro bueno Detrás de la paleta Sin tocar hueso También solamente Con una rage De dos Se me clavó la flecha Como solamente está la mitad Evidentemente el animal Se encontró Porque ya tuvo Pues eso Tuvo casi pues Casi la mitad De la flecha Lo que le entró dentro Y con la cuchilla abierta Y el animal corriendo Pues eso Pues imaginaos un poco Lo que va haciendo ahí dentro Pero también poca penetración Entonces he tenido Algunos Algunos Como en contornazos Con puntas Mecánicas Como estos dos Que os comento Pero la verdad Que sí Que volar O sea Vas tranquilamente El mismo día de caza Saca lo de entrenamiento Pones las puntas fijas Y sabes que vas a pegar al sitio O sea En ese caso Despreocúpate Que vas a tirar prácticamente igual Y este año Como os decía antes Tres ciervos que tiré Con punta fija A la que me encantó El vuelo Los tres animales Pasaron de lado a lado Uno de ellos Entró Y rompió costilla Del otro lado Y la fecha salió Y creyó que agarra el suelo Por eso mismo lo que os digo Me voy a pasar a puntas fijas Y eso era un poquito Lo que os quería comentar Ya sabéis Darle un like Cualquier cosa Que me queráis preguntar O cualquier duda Que tengáis O si no estáis de acuerdo En alguna cosa O lo que sea Me dejáis en comentarios Suscribiros al canal Porque la idea es Cada semanita Como os comentaba Ir subiendo un vídeo Sobre diferentes cosas Entonces si alguno tiene Alguna inquietud O quiere que haga Algún tipo de vídeo Algo Que me lo diga Y si tengo material O está dentro de mis posibilidades Ningún problema En poder haceros un vídeo ¿De acuerdo? Venga pues Gracias Y darle un like ¡Gracias! 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 ¡Gracias!